Música 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 Pensé que iba a perder Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo Aunque a veces pienses que no hay nada Cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente Porque estoy viajando No pienses que voy a perderme Música Si ya sé que el mundo se irá Girando cuando ya no quede nada Y nosotros paguemos por la historia Como simples hombres solitarias Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado y lo intento cada día Ser todo lo que había imaginado Y no encuentro que la vida siempre tiene algo preparado Que supera cualquiera de mis fantasías Nada comparado con lo que realmente sucedía Ya sé que el mundo se irá Ya sé que el mundo se irá girando Solitario y lo intento cada día Cada día, cada día sucedía Yo soñaba cada día Yo soñaba cada día Poder alcanzar la playa Rock'n'roll 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 Rock'n'roll